Hola a todos, en este video les quiero enseñar a cómo cambiar el idioma en Paypal Si tú tienes una cuenta y usualmente cuando descargas la aplicación en Paypal se encuentra en el idioma de inglés, al menos en mi caso Si yo quisiera cambiar el idioma de la aplicación quiero decirte que no hay forma de hacer esto De forma muy resumida te puedo decir que no hay ninguna forma ni en Android y creo que tampoco en iPhone, de cambiar el idioma de la aplicación ya que lo que hace la aplicación es simplemente agarrar el idioma que tienes dentro de tu dispositivo Entonces si tu dispositivo está en español tu aplicación de Paypal también se va a encontrar en español En cambio si tienes tu teléfono en inglés toda tu aplicación se va a cambiar en inglés Pero si tú quisieras utilizar Paypal con otro idioma la pequeña solución que te puedo dar no es totalmente eficiente pero te puedo dar una solución es abrir la aplicación de Paypal en Google Chrome o algún buscador como Mozilla Luego aquí puedes ver que mi cuenta está en inglés Vamos a regresarnos Acá la tengo en español porque mi teléfono está en español Si yo quisiera cambiar el idioma de mi cuenta en Paypal dentro de mi buscador de Google Presiono en los tres puntos Luego en el engrane Esperamos un momento Bajamos Y luego la primera opción es la opción del lenguaje Presionamos aquí Cambiamos a español Esperamos un momento Y como lo ven nos aparece esta advertencia La cual nos dice que no vamos a ver los cambios Hasta que nos salgamos y volvamos a entrar a nuestra cuenta de Paypal Así que lo único que tienes que hacer es salirte y volver a entrar Pero en sí, es así de sencillo como puedes cambiar el idioma de Paypal Al menos dentro del buscador Google Chrome o cualquier otro buscador Y bien, espero que te haya servido de algo este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios Adiós